18 auditorías y 3 actuaciones especiales en los sectores de la salud, la educación, justicia, energía y la rama judicial, entre otros, hacen parte del trabajo de la Gerencia Departamental de Antioquia de la Contraloría General en el 2016. Para el primer semestre del 2016, 10 auditorías de mucha importancia como son ISAM, ISAGEN, la DIAN, Universidad Nacional, SAVIA, su salud, la policía. El resultado del seguimiento a los dineros públicos fue de 262 hallazgos, de los cuales 3 tienen connotación fiscal por 1.467 millones de pesos y 30 con presunta connotación disciplinaria, 2 para indagación preliminar y 9 para trasladar a otras instancias. Para el segundo semestre tenemos programadas 7 auditorías, que son para las corporaciones autónomas regionales, que son Corantioquia, Corcurabá, Cornare, además de Confama, Confenalco, XM y las Fuerzas Militares. La Contraloría General, a través de su Gerencia Departamental, también realizará una actuación especial a la Gobernación de Antioquia por el proyecto Parques Educativos y al municipio de Tarasá. Gracias al ejercicio de control fiscal, también se lograron dos beneficios de auditoría para recuperar 20 millones de pesos.